Haciendo algo así, que te noto siempre y más Llegas de un en las puertas del dolor Seguro, seguro, seguro ¿Cómo te lo hace para olvidar de tus besos y sacarte para siempre? En mí, en mí, en mí 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 Quiero irte a poder ver el final Pero volver a mirarte a dormir Quiero irte a poder ver el final ¿Cómo te lo hace para olvidar de tus besos y sacarte para siempre? ¡Bien! 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 ¡Dejarme! ¡No pensarte más! ¡No pensarte más! ¡Me dolió! ¡Dejenerme! ¡No puedo contar! ¡No hice jamás! ¡Escúchalo! ¡No puedo contar! ¡No puedo contar! ¡Y o-o-o...! de mí, de mí, de mí, de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!